Acá de este lado, está mi compañero Juanito, anda lijando una base de cama, lleva cuatro cajones, tiene este pequeño resaque para el colchón, es un pedido que va para Baja California, va para el norte, acá están las otras bases, mucho chamba, gracias a Dios, hasta salió para comprar una bocina.